Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net En ataque armado fallecen los hermanos Ucelo y su puesto responsable queda herido Esto ocurre en Aldea Los Isotes en Santa María, Xalapán, Jalapa Ahí se produce el ataque armado, en el lugar quedan fallecidas dos personas de sexo masculino Fueron identificadas como los hermanos Elmer Estuardo Ucelo Dávila, de 25 años Y Juan Antonio Ucelo Dávila, de 30 Una más resultó herida es el bombero voluntario Rudy Cisteros Quien nos amplía los detalles sobre la emergencia cubierta La cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios ingresa a diversas llamadas de auxilio Y por mano nos dio un ataque armado, lo cual sucede en Aldea Los Isotes Se destaca la unidad 1057 con personal técnico y emergencias médicas de nuestra institución A la altura de la aldea El Nivisadero, se transborda al paciente Víctor Manuel Castrillo González De 28 años respectivamente, el cual era trasladado en una unidad de la PNC El mismo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo Calibre ignorado, mismos que le provocan sujetos desconocidos que después del hecho se daban a la pudo Es ingresado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa en estado consciente Para su evaluación y tratamiento respectivo por los médicos de todo Castrillo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo Y según el reporte policial, es el presunto responsable de darle muerte a las otras dos personas Por ello fue trasladado al centro asistencial con custodia policial Tanto al lugar como a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa Se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil Quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal del Ministerio Público Quien a su vez llegó acompañado de peritos en recolección de evidencias Con el objetivo de iniciar con las investigaciones y permitir los cuerpos a la morgue de Inasif Para las necropsias correspondientes Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net